Cero ¿No es cierto? Sí Cero Cero, en cero estamos En cero estamos Uy, me quedé No, no, estábamos conversando sobre Pareciera un tema, no obligatorio Pero un tema de moda en estos días Que es sobre los famosos Cien días Ese invento De Roosevelt Que claro, él tenía todo un plan Para emplear a un montón de gente Y para salir de una crisis Endemoniada del año De los 29 Y entonces Como que se convirtió en En moda O en estilo de gobierno Los primeros 100 días Son tres meses más 10 Es más, hasta Hasta disparejo Tres meses más 10 Es algo así como el 7,7% Que también Que es muy poco Bueno, yo no sé Si con el 7 Que es casi 8% El periodo recorrido Ya no se puede imaginar Una de las leches que da Un gobernante ¿Pero eso le importa? Hicieron una encuesta telefónica Como decís vos Pues no es muy confiable Pero bueno Da ciertas Ciertas medidas Como para Olfatear un poquito Cómo anda la cosa Yo En lo personal Sin ninguna encuesta Conversando Con gente Con amigos Y con enemigos Siento que sí Ha perdido Ha perdido Digamos Popularidad Oportunidades de pegar Brinquitos Era lo que le gustaba Sí, sí Y bueno Él Yo tengo Cierta Cierta relación De amistad Con él Desde hace tiempo Es una Una persona Muy inteligente Es una persona Simpática Es una persona Culta Todo eso Es cierto Es decir Es un hombre Instruido Leído Un profesional Pero Es que gobernar Es otra cosa Es que Es que muchas cosas Sí, sí, sí Qué difícil Es Yo te decía La figura esa Digo que Me acordaba De una película Lástima que no estaba Alberto Para que me diga Cuál es el nombre Porque siempre sabía Todos los nombres Sí, sí, sí Era Me vino la imagen De esa película Pensando en eso Porque En ella De pronto Una civilización Extraterrestre De una galaxia Que no sabemos Dónde era Se comunica Con la especie Humana Pero lo hace De una manera Muy peculiar Envía Un mensaje Es que una vez Descifrados Con computadoras Resulta ser Las imágenes Y la voz De Hitler De las Me acuerdo De esa película De las primeras Transmisiones De televisión Que hicieron Alemania Con Hitler Y claro Ellos Qué diablos Sabían Quién era Hitler No te imaginaban Cómo era la cosa Pero Encontraban Que la manera De decir Los entendimos Y sabemos Que existen Ustedes Y que tienen Tecnología Vean Vean Lo que Reproducimos Escogieron Entonces ahora Yo me imagino A un Extraterrestre A un grupo Extraterrestre Que llegan Y repasan La historia De los últimos 50 años De Costa Rica Y se preguntan Qué está pasando Y ahí están Las imágenes Sin colores Para no ver Colores de banderas Porque si no Estaban fregados Creían que el Pac Es una banda De fanáticos De club Poder Entonces O españoles Bueno Si españoles Si si No tengo verdad Perdón Perdón La brevísima Interrupción Cuando vino El rey de España Que un locutor Dijo Yo lo que no entiendo Es por qué vino Con la bandera De la heredía No No te acuerdas No 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 me acordaba No Claro Me pasa Si me acuerdo De lo que dijo Daniel Oduer O sea Esperábamos Hace 400 años Hace 400 Si fuera Carabito Le diría Para clavarte Un flechazo En el corazón Perdón La interrupción No no Que entonces Estarían extrañados Porque Leerían Ganó las elecciones Del 2014 El Pac Pero resulta Que el gobierno Es de Pusco Yo la verdad Digo Es muy raro Es como si yo Fue al estadio Y de pronto Veo que los que salen Con la camiseta De la liga Son los jugadores De esa prisa A mi me dio Me llamó la atención Entre las opiniones De los expresidentes De la opinión De Abel Pacheco Ah no Así No no Hay que darle chance Y todo Claro Que pues Hay ciertas metidas De patas De patas Como el nombramiento Del ministro De la presidencia Ese nadie lo diga Vos sabes Que se ganó Pleito innecesario Por alguien Que no parece Estarle ayudando Nada Sí No a mi A mi lo que encuentro Con este señor Es muy respetable Bigotudo Barbudo Pelo blanco Obispo 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 Sí Es un tipo Obispado Obispado No Obispado Obispado Que Muchas veces Él como que quisiera Ser el presidente Es decir El califa En lugar del califa Como decía La tira cómica Hay una reunión De periodistas Y es el que interviene Y a veces se queda Nuestro presidente Sentado Oyéndolo Y En fin Me da la impresión De que se le va la mano O la lengua Bueno Las dos cosas No no Bueno Pero bueno Es que me llamó la atención La opinión de Abel Muy radical No no Yo no Yo diría que por Por el hecho de que No No Yo no voté por él En ninguna de las dos Oportunidades ¿No votaste? No En la primera fui a votar En la segunda no lo hice Entonces Pero Pero me parecía Yo siempre dije Que era muy peligroso Que se sintiera Napoleón Bonaparte Eh Luis Bonaparte Perdón Luis Bonaparte Me lo cambiaste Dije yo No 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 Porque se iba a sentir emperador Antes de ser presidente Y yo creo que eso le pasó Porque claro Ese mar de votos Claro Claro Era un engaño Los votos de él fueron Los de la primera ronda Y lo que vino Y lo que vino a la segunda Fue simplemente Un alud Que se produjo Pero A mi me da La impresión Es el fenómeno Del oleaje La ola llega Y se empieza a retirar Como los tsunamis Y lo que dejan Es un desmadre Eso me preocupa Claro que me preocupa Pero entonces Yo creo que Hay que concederles Hay que concederles A los que dicen Que todavía hay muy poco tiempo Es cierto Pero ¿Cuánto le damos? ¿Dos años? Porque el cálculo que hice Fue que es como el 7,8% Un año Digo yo ¿Un año? Sí Un año Ya hay una evaluación Muy clara Bueno Lo que pasa es que un año Cualquier barco Si donde va Pues claro Por eso podés evaluarlo Haciendo Glug 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 No Yo no sé Es decir Es que Es completamente arbitrario Es decir 90 días 100 días 6 meses Para ver una tendencia Clara Definida Y firme Yo digo un año Digo No yo no sé Si la gente va a tener La paciencia Pero bueno De todas maneras Nada podemos hacer A menos Que yo Que ocurriera Lo que Lo que a mi me ocurre Me parece que le puede ocurrir A alguien Que le entre Se le mete el agua Y quiera Quiera Gobernar Por Lucas Entonces Que un poco Un poco Yo lo vi En esta cuestión De levantar el peto Estaba leyendo Un artículo De un Yo he hecho un análisis Jurídico De eso No es correcto No es constitución No, no, no A mi me parece que ahí No es Pero lo que creo que Sin decir si es bueno O malo Es que eso es el problema Que él aprovechó Que estaba ese asunto ahí Sobre el que nadie No, nadie Muy poca gente Se preocupa Para tirar un balón De ensayo Para ver si puede Levantar otros Puede ser Yo creo que eso es el juego Porque Yo no creo Bueno En fin Puede ser Vuelvo a repetir Porque es muy poca Es una cosa de poca monta Que pudo haber pasado Inadvertida Sí Sí Pero con la municipalidad Por delante No voy a pasar Inadvertida Claro Ese es otro punto ¿Verdad? Sí que no ¿Dónde están los municipalistas? Me gustaría ver qué dicen Porque Tampoco la municipalidad Tiene mucha simpatía Tal vez Él contó con eso Digo yo Es decir Estamos especulando Realmente Porque alguien argumentaba Que la municipalidad En cierto modo Había enajenado El pasado de los estudiantes Pero ¿Quién decidió eso? La municipalidad El alcalde Bueno Vamos a ver El alcalde Eso fue unipersonal Esa resolución La haría que ver Porque si yo no No sé La haría que ver Pero fue Desde la municipalidad No es que me guste Porque aquí En este programa Criticamos mucho eso Sí claro Pero bueno Ahora lo que pasa Es que Viene Y entonces Quiere decir Que ahora Una calle Una calle De Tilarán O de O de De Ríos La pueden regalar así El presidente de la república Y la asamblea legislativa Porque también está involucrada Y la otra cosa es esto ¿Por qué si se levanta el veto No se pone para el resello? ¿Cómo? Digo No ¿Por qué se levanta el veto Y se considera Que hay un efecto Un efecto Inmediato Cuando en realidad Lo que habría que decir La asamblea Mire se lo pongo Para que decida Si la resella o no Porque eso es lo que está Ese es el punto La asamblea La asamblea no Sí Pero es que el poder ejecutivo No resella No, no, no Ah bueno Es la asamblea Por eso Pero la asamblea no Pero tiene un periodo Para hacerlo Es decir No, no Yo me hice un estudio Ah, ese periodo Está establecido Claro Claro No es cuestión De que la asamblea Va a resellar Una serie de vetos De don Mario Echandi Si no tiene No, no Todo eso Posibilidades Jurídicas de hacerlo Bueno, por eso No Yo creo que ahí Ahí se le fue Se le fue la pajarita Sí, bueno Y todo es bueno Lo otro Pero eso Ese 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 ejemplo A contrapelo Que se plantea De Del paseo De los estudiantes A mí no se me olvida Que Nuestro querido amigo Dijo No se le está cambiando El nombre Sigue siendo el paseo No Claro que se le cambió Definitivamente Se actuó A contrapelo De la opinión pública Claro 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 Pero oiga No, no Eso es cierto Y aquí Sí lo comentamos Hice comentario Sobre ese punto Y bueno Incluso hace un poquito Leí a alguien Que se quejaba De que ahí De vez en cuando Más Dios no se mete Con un carro por ahí Por el barrio chino Sí, sí, sí Yo no sé Yo no sé cómo lo harán Pero Y yo prometí Que se Bueno Ya quitaron los volcanes De manera que Es factible Desde el punto de vista Práctico Manejar ahí Si no hay Un policía De tránsito Claro Y puede venir Otro Un consejo municipal Que mande a demolerlo A demoler aquello Pero bueno Ahora el problema Práctico De ese cambio En primer lugar Tenía una larga historia El paseo De los estudiantes Con manifestaciones De diferente índole Por ahí Se movían Y se juntaban Con las cebras Como decíamos nosotros Del colegio Señoritas Sí Todo eso es una historia Que pesa Porque es una historia Puramente estudiantil Pero que tuvo Grandes triunfos En otras épocas Y ¿Qué pasó Con 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 la Actividad De los chinitos? Nada No hay nadie ahí ya ¿Por qué se fueron? Pues porque Porque un barrio chino No se inventa Como no se inventa El El Barrio Italiano El Tampoco se inventa Ningún barrio Habría que disfrazar A mucha gente Sí, claro Y ponerles unos Es para Pero bueno El asunto es que Volviendo a los 100 días Pues eso es arbitrario Hacer un Un corte a los 100 días Sí, sí ¿Por qué no lo hacemos A los 127? O a los tres meses O a los nueve meses Para ver Si se pare Tres meses es esto Estoy yo bateando Claro Son 90 días Sí, sí, sí ¿Cuánta tarde En parir Una elefanta? No sé Bueno Vos sí Sabes de esas cosas Yo no tengo Ni la menor idea O sea Hay que preguntarle A un elefante macho Que son los que tienen colmillos Yo nunca dije Un elefante mocho Me estaban comentando A propósito De elefantes Yo siempre supe Que el elefante macho Es el que tiene colmillos Cosa rara Porque la hembra Siempre es la que tiene Más colmillos Pero en el caso De los elefantes Es el machismo Sí, bueno En el caso de los elefantes No al revés El feminismo Feminismo Por ahí leí A ver si vos Que no sé En qué lugar En que hay elefantes Pero las hembras Tienen colmillos En albis Como dicen No, no, no Sí Pero espérate Para ver Qué fue el programa De dónde En China Elefantes en China Deben haber sido elefantes Que llevaron Porque ahí no hay elefantes O si hay Bueno Ahí saque Es que por ahí anda Lo que leí O lo que vi De unos elefantes En China Sí, en China Donde las hembras Tienen colmillos Eso para mí es chino Está bueno Bueno, no Tengo que Tengo que meterme A internet A ver cómo es la cosa Porque sí Sí me dejó intrigado Y se me olvidó Se me olvidó Investigarlo Pero sí Bueno Además no tiene importancia Aunque sí En algunos casos Las hembras Sí tienen un colmillo Del carajo Podría ser La historia Que llevo El cuento El chiste Aquel De que el tipo Dice No, no Mi casa mando yo Bueno Y cómo Cómo mandas vos Cómo es la cosa Bueno Las cosas serias Importantes Yo las resuelvo Mi mujer Resuélvelas Bueno ¿Qué es lo que Resolves vos? El problema De Vietnam El problema De la guerra atómica El problema De Putin Ahora Esas cosas Esas cosas Que son serias Y lo demás No Lo demás Lo resuelve Mi mujer Cosas serias Qué feo está Internacionalmente Este planeta Qué feo está Yo no sé Pero Me vuelo Que aquí va a haber Una tragedia Ojalá que no Ojalá que la inteligencia Prevalezca O la conciencia Prevalezca Sobre Sobre las tonterías Del momento Ahora Está escuchando ahí ¿Cómo va a ser? Perdón ¿Cómo va a ser? Bueno A ver Que Putin Ofrece una ayuda Enorme De De tipo ¿Qué te digo? Nada Armas Una ayuda Humanitaria Y entonces ya la cuestionan Sí En cambio Ir a dejar caer más bombas En Irak Esa ayuda humanitaria De Obama Esas son las No entiende uno Ciertas cosas No se entiende En el caso De la defensa Que se supone Que Obama Ha planteado En Irak En Irak De ese grupo Religioso Fanático horroroso No, no El grupo religioso Es raro Que yo no sabía Que existía Que está asistido Es un grupo pequeño Pero que Pero que tiene Las mismas Tesis De los De los terroristas Estos ¿Cómo se llama? El grupo ese terrorista Famoso Al Qaeda Estamos hablando Es que hay una cosa Muy interesante Que es curioso Tiene un nombre Muy parecido De yihadista Pero no es el mismo Sí, sí Es un grupo religioso Es un grupo religioso Que tiene muchas curiosidades Yo nunca lo había Mencionado Que Igualmente Aprecian La Biblia Y el Corán Vean que Que es curioso Es un grupo Que tiene Todas las trazas De ser muy pacífico Y tuvo origen En Turquía Y Con las cosas Que han ocurrido En esa región Pues Un grupo muy grande Se instaló En Tiempos Memoriales En Irak O en En Kurdistán En la parte kurda De Irak Entonces ahora Obviamente Para los yihadistas Ellos son Infieles Son infieles Entonces Están en peligro Y están Sin comida Sin agua En un lugar Aislado Están en peligro En realidad En las montañas Sí En realidad Merecen Auxilio Sí Entonces El auxilio Que les están dando Por ahora Es bombardeando A los yihadistas Para que no se aproximen Eso es lo que Pero como se llama El grupo ese No es yihad El que viene Violentamente Arrasando con todo No Tiene un nombre Diferente Bueno pero La prensa occidental Así los ha llamado Ellos Ahora Vos acabas de tocar Un punto interesantísimo Que este grupo Como que Hace una síntesis De la Biblia Y del Corán Si uno Ha leído El Corán Se percata De que Hay una serie De citas Bíblicas Pero absolutamente Bíblicas Y Es que Es que Es que Deformado Eso No no pero Es exactamente Si es el caso Si el caso De 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 Decir Que el Nuevo Testamento Que es la base Del cristianismo Deriva De la De la Biblia Como como Perdóname Si 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 El Nuevo Testamento Un observador Inmancial El de De otra galaxia Ok Volvemos Con los Si Se presenta Se encuentra Después de investigar Que El cristianismo Es un libro Básico Es el Nuevo Testamento Si Pero entonces Inmediatamente Se encontrará Con cualquier lectura Que haga el Nuevo Testamento Que Es derivado Del Antiguo Testamento Eso claro El Corán Obviamente Le ocurre lo mismo Porque Empezando porque El Como se llama Mahoma No Objura De la De la Descendencia Del pueblo Árabe De Abraham Pero oíme una cosa El Corán Es más cercano Al Nuevo Testamento Que al Antiguo Testamento Eso es lo interesante Las citas Hasta de la Virgen María Las citan Hay una serie de cosas A mi me sorprendió Y lo Subrayé Releí Hay que aterrizar Pero todavía no La sorpresa La sorpresa Se deriva Tal vez De 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 una omisión El Corán Es muy posterior A ambas Ah si claro Claro Por otro lado La incorporación De 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 Enlazan Al Al Claro 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 Pero bueno La verdad es que Las tres Religiones Estas Monoteístas Que son las que Más Vemos nosotros Tienen un origen Común Y eso Es la menor duda Así es Ahora Un grupo Como este Que te mencionaba Es que a mí se me olvidó El nombre Pero es muy raro Yo no sabía Que tenía Hagamos una cosa Aterricemos Y seguimos con esto Porque este es un tema Que se las trae Aterricemos Pero bien Infladas las llantas Porque todos los días Hay un accidente aéreo Yo no quisiera Que nos pasara algo A nosotros No Gracias por ver el video.